Año del 65 Fue un 19 de marzo En el ejido en la Rusia se dispararon balazos Cuando un baile terminaba Surgieron esos fracasos El fuego se comenzó Al llegar la policía Iban a traer un amigo Que ustedes ya conocían Interlante de un conjunto Que con él se divertían Se agarraron a balazos Rogelio herido cayó Con un certero balazo Que el cuerpo le atravesó Pero el momento después Su vida se le acabó Rogelio Río Rivera Ya te fuiste de este mundo Dejo a sus padres queridos Con un dolor tan profundo También dejo a sus hermanos Y amigos en este mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!